México alerta de la comercialización ilegal de la vacuna desarrollada por la farmacéutica moderna. Así lo informó este viernes la Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitario, quien además destacó que hasta la fecha no hay ninguna empresa privada autorizada para la compra de la vacuna con fines de importación y comercialización en el país. El organismo también señaló que dichas vacunas estarían siendo vendidas por redes sociales y alertó a la población para que en caso de encontrar la vacuna de moderna no la adquieran y, más bien, si se tiene conocimiento de su comercialización, se reporta a las autoridades. México busca vacunar a sus casi 130 millones de habitantes con un plan gratuito que ya está en marcha y cuya culminación está prevista para marzo de 2022.